Bueno, esto se asemeja a una escaramuza contra algunos tarivanes. Así que, let's go. Grow up, man. Grow up. Y ahora, yeah, man, you don't tell me you're alive. Bueno, no marchamos. A la batalla contra los tanimales. Si no me equivoco, llevo un arma de mira cortina. Perfecto, llevo un M4. He's to be the dumbest of the guard. He's to be the guard. Que bonitas vistas. Yo, can you get the right pressure over here real quick, or are you getting shot at right now? I killed one here. Thank you. Can I do another spot? No. I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. I'm here. Fijf, mucho beijo. ¡Suscríbete! ¡Joder, vaya mierda, tío! ¡Suscríbete! ¡Joder, vaya mierda! ¡Suscríbete! ¡Punto de atacamiento! Joder, ahora van a ser muy oscuros, sinceramente, porque estamos aquí protegiendo absolutamente nada Nada, y estamos perdiendo el punto Ares ser 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 quier ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no, ya! ¡Hm! ¡No! ¡Hm! No, no, no! ¡Hm! ¡No, no! ¡Hm! ¡Hm! ¡Dorth! ¡Dorth! uh pillbox east side uh what's your course zero three zero zero dude you're looking 7-5-3-0 seriously man joder macho patética defensa de esta gente todos los juegos los médicos no hacen por mierda no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás dejándome si ahora no? De verdad que asco de juego Parece que la abojada de la sensación No, no, no ¡Suscríbete al canal! Hay unas partidas en las que no se puede ni respirar. ¡Qué asqueroso! Me he intentado llevar hasta el otro punto y si pillamos a alguien por la espalda, yo lo pillamos, pero vamos. ¡Vamos! 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 ¡No es normal! ¡Vamos! 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 No le he dado Bueno, vuelta al 5 No es normal la que ya nos estamos llevando Ya ha muerto A ver si encuentro un punto de juego Pero si te he clavado yo 20 más, tío, que cansancio de juego, de verdad Es que esto es más falso que la hostia Si Parece ser que no te llevan, ¿no? Si A ver si no la reviento otra vez, me jode Espero que la captura de... Ah, existe un camión Vamos a ver si encuentro ese camión Ha marcado un tiktok Hay que me ha marcado Qué me ha marcado Es que el cuarto No me hagan 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 Ok, lo noto Muy bien, el orden no es de orden, está demoralizado Bueno, no escucho They're in front of me, ¿no? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí Está ahí No, 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 no No, 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 espera Ha parado aquí No, 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 no Oh, shit, alright I killed so many Damn, swell, it's not bad ¿No estoy en vez de? Sí, claro, sí Y me he cargado tres que tú Pero bueno, no siempre Wow 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 Yeah Wow ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Por qué? Gracias.